Y con estas imágenes increíbles, impresionantes de las corralejas que se registran en el municipio de Repelón, cerramos este bloque informativo. Una persona resultó muerta y 13 heridas durante estas fiestas de corralejas que se realizan desde este fin de semana. Tres de las personas lesionadas se encuentran en delicado estado de salud, fueron remitidas a clínicas de Barranquilla, a diferentes hospitales por la gravedad de sus lesiones, una situación que nuevamente empieza a generar polémica en el departamento del Atlántico por esta práctica que por lo regular deja personas heridas y en el peor de los casos personas fallecidas. Me despido desde el municipio de Soledad, Margarita Ariza, Noticias Caracol. ¡Gracias!